Gracias a los diferentes controles que viene realizando la Policía Nacional a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y a la información recepcionada por la Red de Participación Cívica, en el barrio El Dorado de Barranca Bermeja se logra la captura de un sujeto de 23 años a quien al practicarle una requisa se le encuentra en su poder un total de 27 dosis de bazuco. Esta persona capturada por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes se encuentra en las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará su situación jurídica.